Estas son escenas de la película nicaragüense La Pantalla Desnuda, una producción de Camila Films, quienes produjeron también La Yuma. Esta película fue filmada en Matagalpa y muy pronto será estrenada en las salas de cine de todo el país y según los realizadores también será proyectada en las pantallas grandes de otras partes del mundo. Pero la perla del septentrion donde se desarrolla la trama fue elegida como el lugar donde se hizo el preestreno de la cinta que contó con la presencia de los propios actores que encabezan el elenco. La escritora y directora de la cinta se mostró agradecida con el público matagalpino que desde el primer momento apoyó el rodaje. Siempre se habla en Nicaragua de Managua, especialmente de los barrios pobres o de las playas de San Juan del Sur, de los lagos, de los volcanes. Pero donde está la producción, donde está la producción de café, donde está el pulmón económico del país, la montaña. Muy pocas veces vemos cámara por esos lados. Nos parecía que no se podía estrenar esta película en otro lugar que en Matagalpa. Entonces por eso estamos aquí con la película. Los protagonistas principales de La Pantalla Desnuda, un actor español y una colombiana desnudaron sus sentimientos con el trabajo que realizaron. Ninguno conocía la cultura nicaragüense, por lo que este proyecto significó un verdadero reto. Hay una parte de mí que intento poner siempre los personajes y aquí puse sobre todo el deseo y las ganas de querer inmortalizar el momento. Fue un reto hacer de una nicaragüense, pues nunca había estado en Nicaragua, nunca los había escuchado hablar tampoco. Y también un reto porque, como se darán cuenta, mi personaje tiene varias escenas muy fuertes que nunca había hecho antes. Otro de los principales protagonistas es algo así como el villano de la historia, actor nicaragüense, expresando orgullo por ser parte del elenco. El pueblo de Matagalpa está viendo el producto, digamos, después de años de trabajo por parte de la directora y también de un gran equipo de producción internacional, incluyendo a estos grandes actores que vinieron a acompañarnos en esta filmación. Pero una de las actuaciones que sobresalen en el film es la de una actriz matagalpina, que según la directora fue de trascendental importancia. Ha sido un papel muy importante poder participar dentro de la historia del cine aquí en Matagalpa, ya que ni siquiera tenemos el teatro El Margot ya desapareció, pero ahora lo estamos renovando, me siento renovada también dentro de este papel. Es una experiencia, fue una oportunidad también del grupo, del elenco de la compañía Camila Film, que nos hayan tomado en cuenta aquí en Matagalpa. Pues estamos muy orgullosos de tener a Fanny, tiene un papel realmente muy importante, es un excelente trabajo, está maravillosa. La película tiene una duración de 90 minutos, desarrollándose la historia en Matagalpa, alrededor de una pareja que llega a tener relaciones íntimas, grabándose con un celular, el cual es robado, y el video termina en internet, lo que origina un caos en la vida de los protagonistas. Desgraciadamente ocurre mucho, ocurre mucho, no solamente en Nicaragua, en todo el mundo, no manejamos muy bien esas nuevas tecnologías. El dolor de todo lo que se desemboca en la historia, tampoco quiero adelantar mucho, pero a través del amor encontraron el caos. Entonces un mensaje para los jóvenes, que se cuiden, que aprendan a utilizar la tecnología, el uso de los celulares y que tantas informaciones estamos dando y con quién la queremos compartir. Tenemos mucho acceso a las nuevas tecnologías y no sabemos cómo utilizarlas, entonces yo creo que es una obra totalmente contemporánea. Para la juventud pienso que va a ser reflexivo y que realmente lo tomemos a conciencia. Para los actores esta historia es algo así como una campanada de alerta dirigida a la juventud, y sobre todo para las mujeres y las madres de familia. Pueden destruir la vida de una mujer o la carrera de una mujer y la reputación, y eso es una crítica social bien importante, porque si le llega a pasar a un hombre, no es cosa tan grave para un hombre, pero a una mujer le puede arruinar todo, entonces concienticémonos de eso. En el fondo la gente, pues pienso que va a entender que es una crítica, a que las madres no tenemos por qué apañar una situación así de un hijo, que puede causar daño a las demás personas. Antes de que la película fuera proyectada, los matagalpinos y matagalpinas sentían curiosidad por conocer la historia, aunque algunos tenían nociones de la trama. Ya que es una película nicaragüense, tenemos muy buena expectativa, aquí esperándola con ansias para verla. Es como la historia de muchos jóvenes, con las redes sociales, la tecnología. Sí, exactamente, por eso venimos también intrigadas a ver sobre qué trata. Tiene buena aceptación por el público nicaragüense y esperamos que cumpla las expectativas. Tengo entendido que fue filmada aquí con personal de aquí de Matagalpa, me llamó la curiosidad y me presenté a verla. Es buena el mensaje que trae sobre las redes sociales y esperamos ver algo bueno, sí. Excelente, muy buena. Lo que sale en la portada también sale como interesante. Es una temática muy interesante y actual, pues yo creo que a todos nos pasa que en algún momento de nuestras vidas nos roban el celular o se nos pierde el celular o lo dejamos olvidado por algún lado. No, igual pues esperando a ver de qué se trata, que la trama pues parece que es de un problema social y pues aquí esperando. ¿Curiosidad? Sí, curiosidad. Será bastante instructiva para todas las personas. Sí, el mensaje digamos es para los chavales hoy en día con la tecnología que deben de tener mucho cuidado y deben de saberse comportar y saber con quién anda y a dónde van también. Próximamente, la pantalla desnuda será vista en cines nacionales a la par de las producciones de Hollywood. No así en Matagalpa, donde en la actualidad no existe una sala de cine. Queremos que se volquen a los cines para ver esta película. Lamentablemente aquí no hay un cine, esperamos que en el futuro haya uno. Yo no sé si van a tener que ir a este lío a Managua a ver la película. El mayor dolor de cabeza del equipo de producción ha sido la piratería. Sí, tenemos que resolver ese problema de alguna forma. ¿Qué se estaría haciendo? ¿Qué estrategias se puede emplear? Bueno, te voy a contar. En Ecuador los piratas se ponen de acuerdo con los directores de cine y comparten la piratería, pero es un proceso de legalización que se está haciendo. El equipo de Camila Films se ha comprometido contar historias de la vida real de Nicaragua. Nosotros como cineastas estamos comprometidos con abordar temas sociales que sean de interés público y que tengan que ver con el desarrollo de nuestro país. Hay mucha imaginación, lo que falta es dinero para producir. Con imágenes de Juan Ramón Artola para Noticiero Yes TV, Mario Lanzas.